La mujer que amaba La mujer que amaba Esta herida se sanará No hubo motivo para terminar La he tratado De olvidar Mas sin embargo La recuerdo Mas No seas hombre Si venga un hombre llora No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme Quedé llorando Ay regresa te lo pido Que por tu amor Te juro me estoy matando No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Yo vi llorar a un hombre Ante un espejo Por un amor Que le negara el cielo Y asombrado Me dio un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío No importa tu ausencia Te sigo esperando Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Ey Y yo seguiré esperando Hasta el día En que me muera Si Dios me quita la luna No me siento malo Pero si me lleva a ti Me lleva a las estrellas No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Oye, veinte años No son nada Si te gusta Romper un coco Por mi madre Por mi madre Yo te juro A ti cosa buena Que si no vuelve Yo me voy a volver loco No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia No importa tu ausencia Gracias por ver el video.